Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Cocina Caliente por Canal Antigua. Mi nombre es José Osoy y continuamos acá con una serie de deliciosas recetas que nos van a ser de mucha utilidad para estas fiestas de fin de año. Chef, bienvenido. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Gilbert Arias y hoy traemos una deliciosa terrina de carnes. Traemos una combinación de carnes, tanto de cerdo como de tocino, como de pollo, entonces va a ser una cosa deliciosa. Y es una preparación bastante fácil de hacer y muy rica. Y realmente se come fría, entonces no pasa nada si alguien se la quiere comer caliente. En pantalla tenemos los ingredientes. El sabor de nuestras tradiciones. Perri, Fiampereros de Corazón, presenta. Muy bien, para realizar esta receta vamos a necesitar 8 onzas de pechuga de pollo, 8 onzas de carne de cerdo molida, 4 onzas de hígado de pollo, 4 onzas de panceta o tocineta, una yema de huevo, cebollín, cebolla, perejil, una onza de brandy, sal y pimienta, nueve moscada, comino, clavo y un poco de aceite. Y para decorar, aceitunas, ciruelas y almendras. El sabor de nuestras tradiciones. Perri, Fiampereros de Corazón, presentó. Muy bien, entonces, chef, ¿con qué vamos a empezar para hacer esta deliciosa preparación? Este es un clásico, clásico platillo francés. Nosotros lo estamos aquí adaptando un poquito a estas fiestas de fin de año, donde estamos acostumbrados a los frutos secos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Pues sí, yo tengo por aquí unas almendritas, las cuales voy a lasquear, tengo unos cebollincitos también, los cuales voy a partir en rodajitas, muy finitas, y yo creo que yo me voy a entretener en eso. Ok, bueno, yo voy a ir por mis carnes, recuérdese que acá tenemos carnes, pues que son productos altamente peligrosos que debemos de mantener en nuestra cadena de frío, así que están en el refrigerador, yo voy por ellos, solo, no sin antes contarles que aquí lo que hice fue únicamente sofreír un poco de cebolla para agregárselo a nuestra terriba. Que le va a dar más sabor a nuestra preparación, que si se la agregamos cruda, pues la receta dice, realmente dice que a este la agreguemos picadita nada más con ese cebollín, pero aquí le vamos a realzar los sabores al picarlo, y al cocinarla en nuestro aceitito de oliva con un poquito de sal y un poquito de pimienta ya. Y por aquí tenemos ya nuestro pollo picado, nuestra posta y realmente nuestros hígados. Realmente yo molí nuestra panceta o tocino de una vez con la carne de cerdo, la cual encontramos en ese recipiente. Muy bien, bueno, yo acá me estoy poniendo guantes porque necesitamos mezclar muy bien estos ingredientes, así que vamos a iniciar. Como al igual que cualquier otra receta, usted puede ir modificando acá algunos ingredientes. Si usted dice a mí el cerdo no me gusta, pues, ¿qué hacemos? Yo creo que casi que es solo pollo. ¿Se lo omitimos? Y entonces lo omitimos, ¿verdad? Y le agregamos más de los otros ingredientes. Yo voy a guardar unas semillitas de estas que tengo en las manos y me las para decorar nuestra preparación a ratito. Muy bien. Bueno, entonces acá yo lo que voy a hacer es básicamente mezclar. Me vas ayudando con el resto de ingredientes que van dentro. Entonces habla de especies, clavo, comino y... ¿Qué otra cosa era? Realmente no es moscada, todas las especies... Son especies aromáticas. Entonces yo las tengo acá para no estar bote por bote. Entonces ahí vamos. Un poco de aceite. Un poco de aceite. Ahí estamos. Recuerde que estas son carnes magras, entonces casi que no tienen mucha grasa. Habla también de perejil. Vamos con las hierbas ya picaditas. Ok. ¿Cómo vamos ahí? Vamos a agregarle sazón. Aquí un poco de sal, de pimienta. ¿Dónde está? Vamos. Entonces que nos quede todo muy, muy bien integrado. Un poco de pimienta y un poco de sal. Aprovechando que yo no estoy mezclando ahí, ¿verdad? A ver, ¿qué consejo nos podrías dar aquí a nuestros televidentes con respecto al sazón? Porque muchas veces esto es carne cruda y pues no sabemos si estamos bien de sazón. Y como obviamente no lo podemos probar así crudo. Bueno, ¿hay algunos? Helbert dice que no hay que probarlo crudo. Yo así como que trabajé muchos años en cocina y realmente cuando uno hace tortas de carne, siempre la costumbre de probar toda la carne. Agarra un poquito uno de esa carne cruda y la prueba. Cuando uno hace tortitas de carne, que no pasa nada. Se vuelve costumbre en las cocinas hacer esa forma de probarlo. Pero realmente en casa, si lo quieren hacer así como que más sano, sin ninguna preocupación de enfermarse, agarran un poquito de esa preparación y la ponen a cocinar en una sartén. Y entonces, así como que fuera una mini tortita, una mini albondiguita. Entonces ya ustedes sabrán si esa preparación está bien de sal o no. Yo acá le voy a agregar la cebolla. La cebolla que sofreíste, ¿verdad? Que ya había sofreído antes para mezclarla acá junto con mis carnes. Y entonces aquí le vamos a agregar este cebollín que yo estoy picando. Muy bien. También a esta preparación. Y entonces le vamos a agregar... Las ciruelas también a la yema. Esas van enteras. Aquí vamos a agregar el licor. Muy grande. Que nos pide la receta. Realmente lo teníamos con las ciruelas. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Realmente lo que hicimos fue macerar nuestras ciruelas. Recordemos que es un fruto seco, está deshidratado. Entonces lo que hicimos fue hidratarlo nuevamente con... Vamos con la yemita de huevo. Con lo que es el brandy que nos pide la receta. Entonces eso nos va a dar... ¿Qué otro licor podríamos utilizar? Pues realmente para esta preparación, si no tenemos un brandy, podría ser un coñac, si no tenemos un coñac, podría ser un ron. Huele delicioso. Un ron, un ron, este... Añejo. Cinco, seis, ocho años, lo que tengamos a la mano realmente. Un ron no podría quedar bien. Y creo que lo podemos conseguir fácilmente en cualquier súper un roncito. Bueno, esto ya está listo. Si quieren nos vas enseñando ahí cómo hacer nuestra terrina. Bueno, ya tenemos listo acá. Vamos a preparar nuestra terrina. Nos vamos a un pequeño corte, pero volvemos enseguida con esta deliciosa preparación. Como lo es una terrina de la campiña. Muy bien, ya estamos de vuelta. Recuérdese que estamos haciendo una terrina de la campiña con productos de temporada como son los frutos secos. Así que ya tenemos acá lista nuestra mezcla. ¿Qué procede? Ok, continuamos con esta receta. En este momento vamos a encamizar este molde con film. ¿Me regalas el otro film, por favor? Ok. Esta parte, este pequeño tips del film, yo no me la sabía. La aprendí con un gran chef que trabaja en Academia Culinaria Las Margaritas. Y nos funciona muy bien porque esto nos va a hacer que no se nos pegue el tocino que va a llevar a esta preparación. Porque normalmente esta terrina, porque el molde es que se llama terrina, lo vamos a encamizar en este momento con tocino. Y casi siempre el tocino se pega al molde. Entonces, cuando volcamos esta preparación, le damos la vueltecita al recipiente donde lo vamos a servir, siempre tenemos ese pequeño problema que se va a pegar. Claro, entonces, pero con esta receta, con este tips de ponerle este film aquí, de esta forma vamos a evitar eso. Entonces nos va a salir la preparación lo más perfecta que jamás se ha visto. Entonces, el tocino lo vamos poniendo de esta forma, vamos sacando las lascas, una encimita de otra. Ok. Y va a quedar una preparación muy linda. Y la cual se puede cocinar un día antes, dos días antes, la puede tener en su refri. Y a la hora de tener sus invitados, la saca, la parte en trocitos, en lascas. Y va a tener una deliciosa entrada para compartir en familia. Muy bien. Y se puede decir así como que pasé toda la noche trabajando y es mentira, yo ya la tenía hecha en su refri. Y la ventaja es de que es una preparación que se sirve fría. Entonces, ni siquiera nos tenemos que estar preocupando en la temperatura porque lo ideal de esto es comerla fría. Aunque hay personas que la toman como un plato fuerte y pues también la sirven caliente, ¿verdad? Como un pastel de carne, pero... Claro que sí, si la queremos acompañar a hacerla un plato fuerte, claro que sí, podemos acompañarla con un poquito de ensalada y queda muy bien. Entonces, si ven cómo está encamisado este molde, así realmente nos tiene que quedar. Yo en este momento no me puse guantes, la preparación va a llevar cocción, entonces no pasa nada. ¿Tenemos nuestras carnes por ahí? Sí, ya están las carnes acá listas. Bueno. Este ya no lo vamos a utilizar. Bien, voy a utilizar una tirita nada más. Claro. Entonces, vamos con estas carnes que tenemos nosotros por acá, vamos a poner la mitad aquí en este fondo. Entonces, si se dan cuenta, sí, como dice José, es un pastel de carne. Vamos a poner en estas. Vamos a ponerlo aquí bastante. José está poniendo así como que muy bonito, así como que para qué. Pero yo no me complique mucho la existencia. Muy bien. Importante. Tenemos suficientes frutos, van a salir en todos los bocados. Así es. Importante también acá, para que lo tomen en cuenta, las ciruelas. Vamos a poner un poco de esto. Las, perdón, las ciruelas, dije las aceitunas que no tengan hueso. Porque puede ser muy, muy peligroso si las aceitunas tienen hueso. Muy bien. Yo creo que aquí se puede ver, aquí podemos enfocar. Aquí puse de ladito una aceitunita y realmente está rellena de chile y pimiento. Entonces, tiene que tener cuidado porque hay unas que vienen rellenas de anchoas también. Entonces, es un pescadito, un pescadito con carne. Podría ser interesante, no pasa nada. Pero mejor si no tienen hueso. Porque realmente masticar una aceituna que tenga el huesito o la semillita puede causar un accidente realmente. No podemos quebrar un diente. Exacto. O no la podemos tragar también. Y algo también, recuerde que la cocina tiene que ser muy creativa. Y nosotros acá pues les damos la idea original. Pero usted ya puede hacer sus variaciones de acuerdo a sus gustos, preferencias. Entonces, el relleno, al igual que las carnes, usted puede variar con lo que más le guste. No necesariamente tenga que ser, pues los frutos secos. Le puede poner más verduras, le puede poner chile pimiento. O sea, ahí sí que a creatividad, ¿verdad? Hongos salteaditos, hongos de temporada, puede ser. Sí. Hongos de temporada. Muy, muy importante eso. Muy bien. Te entrego esto, por favor. Lo puedes tomar. Bueno, entonces, como decía al principio, vamos a agarrar una lasca más. De este tocino. De preferencia, vean que su tocino sea lo más delgadito posible. Porque hay unos tocinos que vienen muy gruesos o pedaciados también. Entonces, no nos ayudan para esto. Y vamos a cerrar de esta forma. Ahí es donde también el film nos ayuda. Nos ayuda un montón. Entonces, vamos a cerrar de esta forma. Y venimos. Vean qué fácil y bonito. Pero, se ve fácil y bonito. Pero tenemos que aprender la técnica, ¿verdad? Porque si no sabemos la técnica, esta escena nos va a salir muy, muy bonito. Entonces, por eso es importante aprender la técnica. Y aprovechamos para decirle que en Escuela Las Margaritas, pues, las inscripciones ya están abiertas para el ciclo 20-23. Contamos con programas de cocina, de repostería y de bartender. Y, por supuesto, también tenemos especialidades. Y si usted aún en este año quiere, pues, estudiar algo, emprender, tenemos cursos cortos que le van a ayudar a aprender a hacer cosas de la temporada. Y, pues, usted puede también sacarle provecho, ¿no? Tenemos una musiquita de fondo. No sé si se logra oír, pero tenemos una musiquita de fondo. Suena hasta como navideña. Entonces, jamás vayan a meter esto. Solo así al horno se nos va a hacer un chicharrón. Este film en nuestro horno caliente, puesto que es esto. Va para el horno, va a cocción 35-40 minutos, dependiendo de su horno. Puede ser hasta 50 minutos en su horno a 350. Entonces, en este momento vamos a agregarle esta... Tiene doble capa de aluminio. Entonces, y esto va a hacer que nos cree vapor ahí adentro y se va a cocinar en baño María. Creo que anda por ahí el recipiente, ¿verdad? Sí, entonces aquí ya tenemos un refractario que lo tenemos con agua, pues, caliente, ¿verdad? Para acelerar ahí un poquito el proceso. Importante también la precalentar el horno, ¿verdad? ¿Qué temperatura dijiste que lo... Está a 350 grados este mi horno. Ok, entonces 350 grados. Y esto lo vamos a cocinar aproximadamente, ¿cuánto? 40-50 minutos, pero otra vez va a depender de su horno. Puede ser que se puede llevar hasta la hora, dependiendo del horno. Muy bien, entonces nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial. Vamos a meter esto de una vez al horno. Usted, por favor, no se mueva porque nosotros regresamos en breve para terminar esta deliciosa receta. Muy bien, ya estamos de vuelta. Si usted nos acaba de sintonizar, recuérdese que estamos haciendo una terrina de la campiña. Si se perdió los segmentos anteriores, recuérdese que los puede ver a través de nuestras redes sociales de Canal Antigua. Ahí va a encontrar el paso a paso, si usted se lo perdió, aunque realmente es una receta tan básica, tan sencilla, pero llena de sabor, ¿verdad? Claro que sí, entonces creo que hubieron procedimientos los cuales se le cambiaron. Por ejemplo, la cebolla se sofríó, entonces son detallitos bastante interesantes, los cuales les van a hacer una diferencia a esta receta. Muy bien, bueno, ¿cuánto tiempo se llevó nuestra terrina? Ya la tenemos ahorita enfriando. A ver, cuéntanos, ¿cuánto tiempo exactamente? 50 minutos se llevó nuestra terrina en hornearse, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esos detalles, porque son carnes molidas, entonces tenemos que tener mucho cuidado. 165 grados internos y tiene un termómetro a mano. Ok, y si no, ¿cómo le hacíamos? ¿Cómo lo hacen en casa? Bueno, un pinchito, si sale el aguita transparente, pues ya está lista. Ahora, si sale el agua como rojita, entonces significa que está cruda por dentro. Entonces, esos son pequeños detallitos que en casa nuestras mamás lo tienen bien claro, ¿verdad? Como le hacen para manejar temperaturas. Bueno, entonces en este caso, en este horno, se llevó 50 minutos. Eso no quiere decir que en el subhorno de su casa se va a llevar exactamente tampoco los 50 minutos, porque cada horno, pues es diferente, entonces creo que dele 45, la va a ver y si le falta, pues la deja un par de minutos más. Pero lo importante es que nos salga cocinada porque tenemos productos que sí nos pueden hacer daño si no llega a la temperatura mínima requerida. Entonces, ya nosotros, recuérdense que esta es una preparación fría, así que la tenemos ya en refrigeración, la pusimos en un baño de María Inverso que es con hielo para que, pues, baje más rápido la temperatura. Y mientras tanto, pues vamos a hacer algunos acompañantes, algo muy clásico, ¿verdad? Recordemos que esto es un clásico francés, entonces esto usted lo puede servir como una entrada, como para picar también. Entonces, a ver, ahí Chef Helbert nos va a contar qué va a hacer. Yo por este lado estoy relajando un panito con el cual nos va a servir para acompañar esta preparación, porque no me lo imagino, por muy rica que sea la tortilla, no me lo imagino con tortillas calientitas o tortillas tostadas, no me lo imagino. Entonces, por ese lado vamos a tostar estos panitos, los cuales le vamos a agregar un poquito de aceite. También otra forma de acompañarlo, esta preparación, como es frío, va a ser con unos pepinillos, los cuales podemos cortarlos en las quitas y agregarles un poquito de aceite. También, ¿qué? ¿Mostaza? Mostaza se presta muy bien para acompañar esta preparación. Yo trabajé en un restaurante en el cual le agregaban también cebolla caramelizada, entonces era una cosa muy rica, entonces, mostaza, pepinillos, pan y cebolla caramelizada en la preparación esta, y quedaba muy rico. Hoy no vamos a trabajar la cebolla caramelizada, pero es una opción más. Entonces, si se dan cuenta, acá yo tenía la mostaza, tal cual, la mostaza de yon, pero la estoy aligerando un poquito, porque la mostaza de yon es un poquito consistente. Entonces, sacaba un poquito de agua, un poquito de aceite, y ya, vean, ya me tomó otra textura que ya está untable, si yo la quiero untar en los panitos, y también, pues, la puedo sazonar un poquito. Recordemos que esta tiene bastante acidez, entonces, yo la puedo... O la ponemos ahí en la tablita también, puede ser, porque no sabemos si a toda la gente le gusta la mostaza. Exacto. Entonces, esa es otra opción, dejarla ahí a la mano con una cucharita para que cada quien decida. Si le gusta la mostaza, se lo incorpora al panito o se lo incorpora a la pieza de rina que vamos a tener rodajada al ratito. Bueno, ya está bastante frío, si quieres la vamos cortando para... Aprovechando ahí la tablita para que nos dé tiempo y que la pueda... Bueno, entonces, no sé, te entrego estos pepinillos, ¿se los pones por ahí? Sí, vámonos acá en la tablita. Para mientras. Ahí vamos. Y vamos a ir. Y te entrego esto. Muy bien. Entonces, ahorita, el momento de la verdad, vamos a porcionar nuestra terrina en pequeñas porciones. Y la vamos a degustar. Muy bien. ¿Tenemos tiempo? Sí. Ya no. Muy bien. Entonces, ya nuestros panitos están... Entonces, nuestra terrina sigue con lo que es el film y sigue con lo que es el aluminio. Entonces, por este lado, vamos a darle la vuelta. Por este lado, ¿ven cómo quedó? La vamos a desmoldar. Y entonces, aquí, como ya está fría, todos sus jugos se caramelizaron. Entonces, se vuelve como una especie de gelatina sus jugos que sacan lo que es estas carnes. Vamos a arrodajarla. De preferencia, tiene que estar fría para que esto se pueda hacer. Entonces, queda delicioso. Y va a haber ciruela por todos lados, en todas las porciones. Vamos a la mitad. Ok. Vamos, aquí vamos. Díganme, si no eso se antoja. Y saben, con esto van a ser, van a innovar mucho. Van a sorprender porque... ¿Voy para la tabla? ¿Le quitas eso? No es algo... ¿Para mientras? No es un producto que, pues, sea muy común. Entonces, yo creo que vamos a sorprender ahí. A quedar bien. Vamos a quedar bien. Ya nuestros panitos están... ¿Están listos? Ya están listos. Si quieres, lo llevamos... También se me antoja. Yo quiero probar eso ya. Muy bien. Bueno. Vamos a apagar por acá. Y si quieres, nos vamos a la mesa. Bueno. Entonces, nuestra preparación está lista. Ya solo para servirla. Miren qué delicioso. Y sobre todo que está bien, bien frita ya. Muy bien. Entonces, pues, estamos listos. Nosotros nos despedimos como siempre. Agradeciéndoles su sintonía. Agradeciéndoles sus comentarios en nuestras redes sociales. Y motivándoles a que hagan esta deliciosa receta. ¿Verdad? Yo ya la quiero probar. Ustedes no se queden con las ganas. Si realicenla en casa, realicenla en familia. Y siempre con mucho cuidado. Bueno. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima. Y... 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 Gracias por ver el video.